Daphne, cariño, llegamos a casa, vamos. Puedo cargarla si quieres. No, gracias. Mejor que despierte. Daphne, vamos querida. ¿Qué le digas a todos? Ya se me ocurrirá algo. No te preocupes. Pinar, no dudes en llamarme si necesitas algo, por favor. Gracias. Lo haré. Mamá, ya llegamos. Sí, brujita, vamos. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo, hija? Está bien. Bien. ¿A bajar? Última parada. Te duermas bien, hija. Te amo, lo sabes, ¿no? Te amo, lo sabes, 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 lo